¿Qué es lo que te prometíamos? Esas mañanas de resaca que venía hecha pelota. Viene por Pelén, todos los políticos son iguales. Pero es cierto, es cierto, bueno, se acaba de ganar un par de votos de la platea femenina. Gonzalo, ¿vas a ser candidato a legislador en octubre? Voy a ser candidato a legislador, hoy soy precandidato, veremos en qué lugar, depende cómo salgan las internas, porque, nada, tengo el placer de, creo, de estar en uno de esos pocos partidos políticos en la Argentina donde las candidaturas se definen por internas, que te diría, era una condición mía, jamás hubiera participado en un partido que no fuera de esa manera, así que sí, hoy soy precandidato, espero tener un buen lugar en la lista. ¿Por qué partido? Por el Partido Liberal Libertario. ¿Qué es el Partido Liberal Libertario? Mira, el Partido Liberal Libertario nació en realidad hace un par de años, un poco de un grupo de ciudadanos, la mayoría de nosotros, te diré, sin participación política previa, que defendíamos y amábamos la libertad, defendíamos las ideas de la libertad, esas ideas que fundaron este país con Alberti, esas ideas que hicieron que la Argentina fuera uno de los países más importantes y más desarrollados del mundo, y que vimos cómo esas ideas desaparecieron de todos los partidos, esas ideas que en algún momento estuvieron incluso en el socialismo con Juan B. Justo, en el radicalismo con Alem, a lo largo de la historia de los partidos políticos fueron desapareciendo y hoy nos encontramos con una Argentina donde esas ideas no están, por supuesto no están dentro del kirchnerismo, del oficialismo, pero no estaban dentro de la oposición. Y empezamos a trabajar con esta cosa mágica que son las redes sociales a través de un grupo que se llamaba Yo Quiero Que Existe Un Partido Liberal en la Argentina y de lo virtual decidimos en algún momento pasar a lo real y bueno, estuvimos luchando durante todos estos años para conseguir la personería jurídica para poder participar en estas elecciones. Juan B. Justo decía Gonzalo del Partido Socialista. ¿Qué decía Michel Juan B. Justo, por ejemplo? Decía, se impone la separación entre empresarios de industrias libres, de industrias sanas, de industrias que se han desarrollado espontáneamente y empresarios incubados y cebados por la ley mediante trabas aduaneras y privilegios monopólicos. Negamos que las empresas deba hacerlas el Estado. Ya vendrán ellas si el Estado sabe cumplir sus funciones esenciales en defensa del capitalismo que consisten simplemente en la aplicación del Código Civil y del Código Penal para establecer el respeto por la propiedad y por las personas. Un socialista. La verdad que me decís esas cosas, a mí me encanta debatir. Sí, a mí nosotros la verdad que estamos siempre en contacto. La idea nuestra es llevar estas ideas a la calle. Estamos todos los fines de semana en las calles hablando con la gente y me encanta cuando cada tanto nos cruzamos con una mesita del Partido Socialista y entrar a tirarle estas cosas que decía Juan B. Justo y mostrarles cómo fueron perdiendo el camino. Es muy interesante. Cómo la defensa de los trabajadores pasaba por defender el derecho de propiedad, pasaba por defender la libertad. Bueno, en la Argentina esa es la historia del Partido Socialista en sus inicios. No nos tenemos que remontar a principios del siglo pasado cuando el marxismo ya estaba con sus tropelías en los inicios de lo que fue la Revolución Bolchevique. Hubo un grupo de gente que dijo, bueno, definitivamente el terror, la persecución, la suma del poder público no es el modelo que nosotros creemos que defiende los intereses de los trabajadores. Y esta gente se puso a pensar, no estaba diciendo, bueno, evidentemente esto no sirve. ¿Qué sirve? Sirve una moneda sana. Recordemos que cuando el abuelo de Federico Pinedo prácticamente inventaba, imponía el Banco Central aquí en Argentina, esta gente se oponía. ¿Por qué se oponía? Porque iba a pasarlo. O sea, dijeron en su momento, esto va a ser uso político, van a empezar a imprimir billetes y le van a robar a los trabajadores. Se dieron cuenta que lo que convenía era un libre mercado que abarate los costos de las cosas que estaban a comprar los trabajadores y no proteger a una industria nacional, lógicamente igual defender empresarios prebendarios. Y los tipos defendían moneda sana, libre comercio, propiedad privada, porque se dieron cuenta, percibían que eso era lo que les servía a los trabajadores. Nunca pensé que iba a decir esto, pero pobre Pinedo, pagando los pecados de su abuelo ahora. No, no, no. A ver, Pinedo ya tiene lo suyo en el pro, ¿no? El abuelo es Federico Pinedo. Él tiene muchas cosas para ser criticada sin meter al abuelo. Pero, hablando de culpa por asociación, Gonzalo, yo estoy siempre todo el tiempo debatiendo en las redes sociales, en Facebook, el tiempo libre que tengo lo dedico a eso. Sí, ya sabemos. Sabemos, es un vicio. Y, por supuesto, siempre, 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 no importa qué, no importa con quién hable, no va a pasar unas semanas sin que alguien me mencione a Menem, Cavallo, Martínez de Hoz, etc. ¿Cuál ha sido la reacción o la estrategia del partido para poder desasociarse de esas personas? Porque he visto que muchas veces cuando les mencionan qué es liberalismo para el Partido Liberal Libertario, la gente por ahí queda así como, ¿eh? Como no computable. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que el liberalismo fue bastardeado durante la historia. El liberalismo se abandonó en la Argentina hace casi 100 años. Nosotros lo que venimos a recuperar son esas ideas del verdadero liberalismo. Acá Martínez de Hoz no pudo haber sido jamás un liberal, porque trabajaba durante un proceso autoritario. El autoritarismo con el liberalismo se da las patadas. Menem era un polonista de derecha. Pero lo peor de todo es que ni siquiera el plan económico fue liberal. No, ni la tablita, todas esas cosas. Pero aunque el plan económico hubiera sido liberal, que no lo fue con la tablita y todo el tema de... Control de precios, control de cambios... Un aumento del gasto externo. Pero si lo hubiera sido, tampoco podría haber sido considerado un liberal. Porque esa cosa que yo creo que sí entendían personajes como Juan B. Justo, sí entendían gente como Alem, sí entendía por supuesto a Alberti, es que la libertad es algo inascendible, es algo único. Uno no puede ser libre en un poquito de las cosas. Vos no podés plantear la libertad económica sin plantear al mismo tiempo libertades civiles, como tampoco podés hacer lo contrario, plantear libertades civiles, defender libertades civiles sin defender libertades económicas. Eso es algo que salió el partido como algo nuevo y llama mucho la atención, a defender la libertad como una sola. Hay que defenderla en todos los ámbitos. El kirchnerismo ya demostró una vez más, como si no hubieran habido casos en la historia, que cuando violentan las libertades económicas, indefectiblemente, en el corto plazo, no estoy hablando de la envidia ni en el largo plazo, en el corto plazo terminás violentando las libertades individuales. El kirchnerismo ha sido muy útil para ilustrar en qué termina el avance constante del Estado. Pero una cosa que me interesa es que en este país todo el debate político está muy lanzado hacia la izquierda y por tanto, por supuesto, un partido que viene a dar ideas diferentes, ideas bien alternativas, va a ser visto como derecha, de extrema derecha. Para ellos el Partido Liberal Libertario es lo más ultraconservador que hay. ¿Cómo ha hecho el partido para tratar de dejar claro, bueno, liberalismo no es conservadurismo? Es que el liberalismo jamás va a ser conservadurismo. El conservadurismo lo que defiende es el statu quo, nosotros lo que queremos es el cambio. El conservadurismo lo que defiende, ellos, el kirchnerismo, no solo la derecha es conservadora, el kirchnerismo es conservador. Por el kirchnerismo y toda la clase política hoy, lo que defiende son los privilegios de la corporación política. Yo creo que acá en la Argentina va a haber dos grandes opciones en el futuro. Va a estar, vos vas a poder elegir la corporación política o alguien que te defienda a vos. La corporación política ya está probado que se defienden entre ellos. Lo que contaba Marcelo hace un ratito, los radicales que votaron en contra de la ley de medios, pero apenas salió la ley de medios estaban viendo cómo se ubicaban a ganar los beneficios que le daba la ley de medios. Acá hay una corporación política que juega a que se pelean entre ellos, pero son todos lo mismo. Lo que hace falta es recuperar valores, traer esas ideas viejas que son nuevas hoy a la Argentina para empezar a recuperar el país que nos merecemos los argentinos de alguna manera. ¿Y cuál es la estrategia para hacer esto? Porque es muy difícil el trabajo. Mucha gente tiene miedo de que el Partido Liberal Libertario se vuelva un Partido Obrero Liberal. ¿Tenemos realmente una estrategia como para poder llegar a influir en ese debate y cambiar? Yo voy a hablar, no lo hago seguido, pero voy a hablar bien del Partido Obrero. ¿Realmente estamos seguros que el Partido Obrero está haciendo mal las cosas? Todos los partidos hoy hablan de redistribución de la riqueza. Todos los partidos están levantando banderas marxistas. Todos los partidos parecen de izquierda. Hasta los partidos que teóricamente se dicen de derecha como el PRO son partidos de centro-izquierda. Todos los partidos. O sea, yo soy dirigente político, el PRO en la tele hablando de plusvalía. Esas ideas del marxismo que tanto calaron, del trotskismo que tanto calaron dentro de la política argentina, ¿no es obra de que el Partido Obrero exista? Yo creo que siendo un partido chico, quizás no tan chico como el Partido Obrero, se puede cambiar mucho el eje del debate en la política argentina. Y yo creo que esa es la estrategia. El Partido Liberal Libertario viene a defender las ideas del liberalismo siempre. Por ejemplo, yo no voy a salir a defender el fútbol para todos porque el 70% de los argentinos quieren el fútbol para todos. El fútbol para todos es un robo. El fútbol para todos lo están financiando la gente pobre que no llega con su sueldo a fin de mes. Eso, cada vez que compran una leche, cada vez que compran comida en el supermercado, están pagando IVA que financia los sueldos millonarios de dirigentes de fútbol y futbolistas a través del fútbol para todos. Eso no lo voy a defender por más que sea popular. Eso creo que es lo que cambia, lo que es tan diferente al Partido Liberal Libertario. Nosotros defendemos nuestras ideas siempre, sean populares o sean impopulares. Y nosotros vamos a explicar por qué esas ideas van a transformar a la Argentina, por qué esas ideas van a generar progreso y por qué si se aplican esas ideas vamos a vivir todos mejor. Dices que no defenderías nunca fútbol para todos. Si mañana Gonzalo Bluson, presidente del Partido Liberal Libertario y probablemente su primer candidato, defiende fútbol para todos, ¿qué pasaría con Gonzalo Bluson? Que me peguen una patada, me echen del partido, yo escucho el programa y veo que insulta bastante, pero no lo voy a decir, pero a palos. No, yo estoy acá... Creo que la recomendación es redundante, creo que es lo que harían. Conociendo a los demás me parece que es lo primero que harían. Yo creo que lo bueno del Partido Liberal Libertario es que no importa quién vaya a ser el candidato, ya sabemos cómo va a votar en todo. No importa quién gane la interna. Las ideas son claras, es un partido que tiene principios. Vos sabés, el otro día hacíamos el ejercicio de leer declaraciones de principios de distintos partidos. Y todos son declaraciones que... Vos no podés decir, yo te pongo tres partidos, te pongo el PRO, te pongo el Frente para la Victoria, y te pongo el Radicalismo, y te pongo sus tres declaraciones de principios, y te digo unilas con una línea, no lo podés hacer. Seguro te vas a equivocar. Seguro. Porque todos dicen lo mismo, dicen queremos una Argentina mejor, para que todos vivan más felices, y no te dicen nada. No dicen absolutamente nada. En términos nosotros somos claros. Bueno, por eso pueden votar cualquier cosa, y por eso todos los periodistas salen a ver cómo van a votar los legisladores, porque dicen que quieren que la gente esté mejor, que haya justicia social, y no te decís absolutamente nada que vas a hacer. Yo creo que es positivo este encorsetamiento ideológico, por así decirlo, porque va a ser evidente y de cara a la sociedad, si el partido está defendiendo sus principios a un interés particular. Nunca, bajo ningún concepto, según lo que vende el partido, pueden estar de acuerdo a una suda de impuestos, por ejemplo. Pero ni a una suda de impuestos, ni a cualquier tipo de restricción de la libertad, yo creo que es muy importante que haya, tanto en el Congreso como en la legislatura, que va a ser lo que vamos a presentar candidatos este año, representante del Partido Liberal Libertario. Porque nosotros vamos a estar defendiendo a las personas y a los ciudadanos en cada sesión, siempre. Nosotros vamos a acompañar, si querés, a la centroizquierda, cada vez defendiendo las libertades civiles cuando se voten las libertades civiles, y vamos a estar acompañando, si querés, a la centro derecha cuando se defiendan libertades económicas. Vamos a estar siendo árbitro y siempre defendiendo la libertad, siempre defendiendo a las personas. Vamos a una tanda y ya seguimos con Gonzalo. Quédate ahí, estamos medio de ahorita más contigo aquí en Radio Palermo. Desde Buenos Aires, para todo el mundo, Radio Palermo. Bueno, volvemos con Gonzalo Bluso, presidente del Partido Liberal Libertario. Yo me estabas diciendo en el bloque anterior que si vemos las declaraciones de principio, las bases de otros partidos grandes, son indistinguibles. Pero en el Partido Liberal Libertario no. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son los principios del partido? Mira, nosotros lo que defendemos es, como te decía antes, la libertad en todos los ámbitos. Entonces nuestra defensa es siempre y restricta de las libertades, tanto los derechos individuales, de los derechos civiles, como de la libertad económica. Digamos, para nosotros siempre vamos, para nosotros el Estado tiene una función básica, indelegable, que creo que es defender los derechos individuales de las personas. Es defender tu vida, por sobre todas las cosas, defender tu libertad, y defender tu derecho a buscar la felicidad. Yo creo que cada uno tiene derecho a vivir la vida como quiera, siempre y cuando no dañe derechos de terceros. Digamos, si vos querés ser médico, puedes ser médico, si querés ser homosexual y casarte con tu pareja, cásate con tu pareja, si querés hacer lo que quieras, hacer de tu vida lo que quieras, siempre y cuando no dañes a terceros. Creo que eso es clave. Entonces, lo que terminamos defendiendo es, como te decía antes, nosotros lo que queremos es defender la libertad de los individuos poniéndole un freno a un Estado que avanza, a un Estado que se mete en nuestras transacciones económicas, que nos dice cómo podemos disponer del fruto de nuestro trabajo, que nos obliga a quedarnos en una moneda que se devalúa, en la que no podemos ahorrar, que nos obliga a decirnos hasta cosas ridículas, por ejemplo, que no podés comprar alcohol después de las 10 de la noche, que no puede haber deliveries de alcohol, que sos una persona de 40 años, grande, responsable, con hijos, haces un asado en tu casa, y no podés llamar a un kiosco que te mande dos botellas de vino. El Estado se va metiendo dentro de la vida de todos y se convierte casi como en nuestro padre. Yo creo que las personas tenemos que empezar a ser responsables nosotros de nuestras vidas, porque la verdad que estamos bastante grandecitos como para que un burócrata atrás de un escritorio nos diga cómo vivir. Mucha gente es liberal y no lo sabe. Hay lo que nosotros llamamos liberales intuitivos allá afuera, que por ahí sienten algo que les hace decir, no, no puedo seguir confiando en el Estado para hacer estas cosas. Y vos lo eras, porque he oído tu historia antes de estar metido en política, sentías un rechazo importante hacia la política, precisamente por eso, porque eras un liberal intuitivo. ¿Por qué? Pero hay mucha gente que no llega a ese valor, a esa epifanía de decir, la libertad es lo más importante. ¿Por qué para ti la libertad es el valor más importante a defender y el partido lo va a defender siempre, y no es, por ejemplo, la igualdad, el bienestar, ese tipo de cosas? Mirá, hay varias frases sobre... Alguna vez, siempre entre liberales o cuando sale la charla te preguntan, ¿no? Como además, sobre todo sobre la definición de libertad. ¿Cuál es tu definición de libertad? Y salen esas cosas que uno dice, ¿no? La definición de diccionario, entonces, de la libertad es la ausencia de coerción, ¿no? Que nadie te obligue a hacer cosas sociales de libertad. Pero, ¿por qué defiendo yo la libertad? Creo que lo define bien una definición de libertad que dijo Borges, una vez que a mí me encanta, que dice que la libertad es el espacio que necesitan las almas para respirar. Y siempre aclaraba y decía, mi alma necesita mucho espacio. Yo creo que mi alma necesita mucho espacio y creo que si todos nos ponemos a pensar, todos queremos ser de alguna manera libres. Si no, terminaríamos siendo esclavos. El esclavo tiene techo, tiene comida, tiene trabajo, tiene la vida solucionada, le deciden todo por él. Yo no quiero ser esclavo. Yo quiero vivir mi vida como yo la quiera vivir. Quiero tener esa emoción de tomar mis propias decisiones, de hacerme responsable, de aprender de mis errores, de mejorar, de progresar. Uno quiere hacerse cargo de su vida, ¿no? De tomar el timón de cada una de las vidas. Creo que, desgraciadamente, la sociedad, o muchos de nosotros, nos hemos ido adormeciendo. Quizás hasta por descreimiento de la política, lo que me pasó a mí, yo no creía en la política, no me gustaban los políticos, pero en un momento de la vida uno dice, hay que hacerse cargo. A mí me pasó leyendo una frase de Edmund Burke, que decía, lo único que hace falta para que el mal triunfo es que los buenos no hagan nada. Y yo me encontré viviendo tranquilamente, adormecido, sin hacer nada para vivir mejor. Y decidí que había que hacer cosas en política. ¿Te imaginabas ese día que tomaste esa decisión, estamos hablando de dos años y medio, casi tres años atrás, hasta el día de hoy? O sea, vos en ese momento dijiste, evidentemente no hay ningún partido que me vaya a representar. ¿Qué desde entonces hasta ahora, o sea, la previa del debut electoral, se hayan perdido tantas nuevas libertades? La verdad que no lo esperaba. Pero es algo que, a mí me gusta decirlo, siempre la libertad es algo que te lo van quitando de a poquito. Porque si te la quitan toda de golpe, vos te das cuenta y te resistís. Como pasó con los dólares. Primero te ponen una pequeña limitación y te dicen simplemente que tenés que declarar el origen cuando empezaron las restricciones a los dólares. Primero tenías que llenar un... En realidad, en el mismo banco llenabas un formulario diciendo cuál es el origen o destino de los fondos. Después esa declaración te la hicieron hacer online. Después, cuando la hacías online, te autorizaban o no. Y de un día para otro te empezaron a restringir el monto hasta que de repente no se pudieron comprar más dólares. Siempre avanza así el Estado sobre nuestras libertades. Siempre muy de a poquito. Porque si hace cinco años, cuando empezaron con esta declaración en el banco, te hubieran dicho no se pueden comprar más dólares, se prendía fuego la Argentina. Entonces, siempre espero. La verdad que si no hay una opción liberal en la Argentina, desgraciadamente yo creo que el Estado va a seguir avanzando sobre nuestras libertades. Por eso es tan importante, por ejemplo, en esta elección, donde desgraciadamente, por culpa de la nueva ley que se votó en el 2010, solo vamos a poder presentar candidatos a la legislatura de Buenos Aires, porque nos exigen 4.000 afiliados que aún no tenemos para presentar candidatos a diputados y senadores. Así que únicamente vamos a presentar candidatos a la legislatura de la ciudad. Es tan importante, yo creo, que si uno quiere cortar con este avance que hace el Estado sobre nuestras vidas, si uno quiere empezar a cortar con estos beneficios a los empresarios amigos del poder, si uno quiere empezar a cortar con estos aumentos dispuestos, con estos avances sobre nuestras libertades, es importante que cortemos boleta y yo creo votar al... no creo que nadie vaya a votar al kirchnerismo y a nosotros. Entonces vota a tu opositor favorito, pero mete la boleta de legisladores del Partido Liberal Libertario, porque creo que es importante darle una señal a la vieja política, darle un mensaje a esa vieja corporación política que se defiende entre ellos, que algo nuevo llegó a jugar. ¿Qué le permitiría al partido, o sea, en el caso de contar con un legislador porteño en vistas a la formación del Partido Nacional ya para presentar candidatos a diputados nacionales y senadores en 2015? ¿Cuál es la importancia de contar con alguna representación en poder conseguir ese objetivo? Yo creo que lo más importante es la visibilidad, porque la verdad que hoy el Partido Liberal Libertario se financia con los aportes voluntarios de los colaboradores, de los afiliados, del que quiera aportar un centavo. Y la verdad que se hace difícil. Es un partido de gente mayoritariamente muy joven, que no tiene buenos sueldos, muchos ingresos, no son los grandes empresarios ni la CIA quienes no financian, como nos dicen los kirchneristas. Ojalá. Entonces, la visibilidad que podemos lograr nosotros generalmente es bastante poca y creo que la posibilidad de tener a alguien hablando de liberalismo, alguien defendiendo las ideas de la libertad en la legislatura, va a ser un antes y un después para estas ideas. Sí, es así, porque lamentablemente si te pones a pensar en retrospectiva, muchas de las personas que están en el partido antes hablaban y no había mucha repercusión. Tenés que formar un partido político para que digan, bueno, habla por lo menos tal persona, pero donde en cierta parte te siguen ignorando. Pero cuando tenés cierta persistencia y podés conseguir presentarte a elecciones, te escuchan un poquito más y yo estoy convencido de que es así. con un legislador te invitan, te llaman, hablas y yo creo que las chases ahí de crecimiento del partido pueden ser prácticamente exponenciales. Una pregunta que te quiero hacer, hasta ese momento en el que el partido pueda llegar a crecer para ser un partido nacional, si nos va bien en las elecciones, metemos un legislador, quizás más de bueno, pero bueno, me tomo en serio cuando digo eso. Pero bueno, digamos que metemos un legislador, ¿qué puede traer de ideas nuevas y necesarias del partido liberal libertario a la ciudad? Yo creo que lo más importante va a ser, lo que va a diferenciar ese legislador de los otros 59 en la legislatura, va a ser que ese legislador va a querer quitarle el poder a los políticos y devolvérselo a la gente. Ese legislador que va a votar siempre en favor de la gente. Ese legislador que va a querer cambiar, por ejemplo, de lleno el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que es hora, siendo la educación algo tan importante para los argentinos para poder progresar, creo que es una locura que no se haya planteado hace tantos años que estamos con este sistema que no se haya planteado nunca hablar de libertad educativa, de que los padres y educadores tengan el poder de decidir sobre la educación de los niños. Hoy la educación se decide atrás de un escritorio de un burócrata de turno, de un ministro que quizás en su vida tuvo contacto con chicos. Lo está decidiendo un burócrata. Si vos sos padre, no podés decidir la educación que tienen tus hijos. Yo implementaría además un sistema de financiamiento al estilo, un sistema educativo de financiamiento como se financió la educación en Suecia, donde en realidad se otorgan cheques escolares a los padres y esos padres deciden ese presupuesto educativo a qué escuela va. Con lo que encima, además de permitir libertad de contenidos, estás haciendo que las escuelas empiecen a competir, a ver quién da educación de mayor calidad. y es el padre el que decide dónde va ese presupuesto y no un burócrata que lo otorga por lobby o por cómo le conviene o por cómo va a obtener más votos. Es el padre el que tiene el poder. En el tema de transporte creo que la desregulación es el camino. Hoy tenés empresas de transporte donde el negocio de los colectivos, de los trenes, de los subtes no es llevar gente. El negocio es cobrar el subsidio. El negocio de las empresas de ómnibus y las empresas de colectivos es rodar lo menos posible. Que haya el menor desgaste posible sin perder el subsidio. Entonces, si no empieza a haber verdadera competencia en el área de transporte vamos a seguir viajando pésimo. Y en tercer lugar tenemos que empezar a atacar el problema del empleo. Y el problema del empleo, el problema del trabajo en la ciudad no se puede atacar si no empezamos a simplificar la creación de riqueza. ¿Qué es la creación de riqueza? Quien quiere emprender, quien quiere poner un local. Si vos querés que haya más empleo tiene que ser más simple poder poner un restaurante, poder poner un kiosco, poder poner un negocio, un comercio. Con el sistema de habilitaciones que tenemos en la ciudad de Buenos Aires no se puede crear empleo. Es imposible crear empleo. Son una maraña de trámites y regulaciones inentendibles. Que trae a corrupción, además. Aparte, siempre. Siempre cuando más complicado sea el trámite que tenés que hacer más posibilidades de que quizás te toque un ángel justo y no es corrupto. Pero es mayor el riesgo de que termine un corrupto en ese puesto tratando de facilitarte las cosas a cambio de un regalito. Yo creo que son un montón de cosas en las que se puede empezar a trabajar como yo te decía antes, quitándole poder a los políticos y devolviéndoselo a la gente. Y a nivel nacional, el tema número uno desde hace muchos años, inflación. El partido tiene una posición bastante diferente a la que he visto en el resto y bastante muy definida. Para ellos la inflación no es un misterio, no están todo el tiempo diciendo hay muchas causas a la inflación, hay muchas cosas que podemos hacer. No, es realmente bastante definido y bastante constante el discurso del partido sobre inflación. ¿Cuál es? Es que la verdad a mí me extraña que todavía estemos debatiendo estas cosas cuando la Argentina ya vivió tantos procesos inflacionarios y en el mundo se sabe cuál es la causa de la inflación. Creo que en el único lugar donde los economistas o los partidos políticos o los políticos o los gobernantes callan. ¿Cuál es la causa de la inflación? Es en la Argentina. Nos toman el pelo. El otro día la Presidente lanzó esta campaña Mirar para cuidar diciendo que iba a mandar militantes a controlar camisas pardas o camisas negras como lo quiera llamar a controlar los precios en los supermercados porque eran los supermercadistas malos los que hacían subir los precios. Y yo me pregunto en Chile en Uruguay no son tan malos los supermercadistas como en Argentina y las cadenas multinacionales Carrefour que tiene operaciones en Chile tiene operaciones en otros lados no son tan malos como en Argentina y quieren subir los precios. Nos toman el pelo aparte con esa actitud semifascista de mandar gente a presionar a los empresarios. Lo cierto y es lo que todo el mundo sabe y los únicos que no lo dicen son los políticos argentinos es que la inflación la culpa de la inflación la tienen los gobiernos gobiernos que emiten descontroladamente como el kirchnerista para financiar su gasto público sobre todo en un año electoral donde tienen que sostener toda su estructura de clientelismo político donde tienen que sostener el fútbol para todo donde tienen que seguir dándole obra a Lázaro Báez si no pobre Lázaro Báez de qué va a vivir entonces en eso se va la emisión monetaria el peor de los impuestos es la inflación el peor de los impuestos porque la inflación que genera el Banco Central es el responsable de imprimir billetitos ¿no? el responsable de imprimir billetitos con esa inflación que genera al que castiga es al pobre al que tiene ingresos fijos al que vive al día que lo que hace es llega a fin de mes y ve que no le alcanza y que tiene que comer menos y el que se beneficia es el que recibe el empresario que recibe los subsidios del Estado el dirigente de fútbol que recibe la pauta del fútbol para todos el Lázaro Báez máximo que viaja en avión para venirse a operar la rodilla ahí es donde van los fondos que nos quitan a nosotros los trabajadores el estadio de Capitanich en Chavaco entonces tener una presidente del Banco Central que dice que la emisión no genera inflación me parece que me están tomando el pelo entonces nosotros estamos lanzando mañana y están todos invitados quiero invitar especialmente a todos los oyentes una nueva campaña porque como mirar para cuidar me parece que no va a servir y como nosotros realmente queremos cuidarnos de la inflación queremos cuidar nuestro bolsillo vamos a lanzar la campaña mirar al gobierno para cuidar tu bolsillo porque es el gobierno el que hay que mirarlo es el gobierno el que hay que tenerlo cortito vigilándolo que no emita que baje el gasto público que deje de malgastar el dinero de los contribuyentes en esas cosas ridículas que gastan y eso que no tenemos el tren bala ahora tenemos el Sarmiento imaginate si tuviéramos el tren bala ¿qué van a hacer mañana? lo que vamos a hacer es vamos a ir con pecheras igual que que los camporistas pero van a decir mirar al gobierno para cuidar tu bolsillo y vamos a ir a la puerta del Banco Central en la calle Reconquista 266 mañana martes a las 13 horas y lo que vamos a hacer es vamos a auditar vamos a mirar al gobierno vamos a entrar al Banco Central pedir una audiencia con Marco Del Ponte y la verdad que yo le voy a preguntar quiero preguntarle de frente ¿realmente vos pensás que la emisión no genera inflación? y si me dice que sí la voy a mandar de nuevo a la facultad que bien porque creo que es lo que corresponde a alguien que dice una cosa tan una barrabasa ese tamaño creo que voy con una cámara me parece llévalo un libro y te quiero hacer una pregunta ¿cómo la gente puede ayudar no solo la campaña de mañana porque va estando ahí sino el partido a crecer? bueno la verdad que lo importante es acercarse y participar yo creo que que es muy importante que los argentinos entendamos que los políticos que existen hoy en día no están para defendernos a nosotros están para defenderse entre ellos yo ya no les creo más nada y creo que la manera de cambiar las cosas es hacerse cargo de nosotros de nuestras vidas y participar nosotros en política yo creo que hay que sumarse a trabajar a nosotros nos puedes contactar en nuestra página web que es www.liberallibertario.org ahí hay un formulario para contacto hay un formulario si querés trabajar localmente en tu comuna en tu barrio donde podés decir dónde estás y trabajar localmente en tu barrio podés debatir con nosotros por facebook tenemos un muro en facebook si buscas partido liberal libertario en facebook hay un muro muy activo donde la gente participa muchísimo y pregunta muchísimo y debate nos podés seguir por twitter en arroba libibertario pero lo más importante es sumarte porque creo que el cambio depende de cada uno de nosotros gracias Gonzalo vamos con un poquito de música y ya cerramos con el top 5 chau